inspiración trazos color y mucho amor por el arte es el trabajo que el artista plástico juan mantilla le imprime a cada una de sus obras yo empecé desde muy temprana a pintar pues influenciado por mi padre y me inspiro pues en muchas cosas todos los días estoy escuchando música siempre estoy recordando pues artistas que han influenciado mi carrera estas obras de juan mantilla será llevada por él el próximo 29 de junio a miami entre ellas por supuesto está en honor a jimmy hendrix siempre trato de pintar como pues músicos que me encantan primero que todo y pues que siempre como que dejan una huella en la vida jimmy hendrix o kit richards con orgullo patrio este artista llevará a exponer sus obras a miami bueno esta obra se llama la chaqueta la chaqueta de mick jagger está inspirada pues en el cantante de los rolling stones ahora la voy a estar presentando ahorita en miami el 29 de junio al primero de julio y también la voy a llevar a mi exposición en parís bien por juan mantilla